¿Qué te hace? 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 La primera vez pensamos que somos pequeños trabajos y trabajos en la ciudad. Pero queremos ver el mercado. En los competidores de los que hayan en el mercado, o en nuestro país o en el país, todos queremos mejorar la mejor calidad de los que nos ayudan a mejorar la mejor calidad. Entonces, tenemos que tener mejor calidad y la eficiencia. Así que debemos tener la calidad de la calidad. Y eso es lo que nos ayudará a tener la calidad. Y eso es lo que nos ayudará a tener la calidad de la calidad. Así que todo esto se ha hecho un pensamiento de hoy en día. Hoy vamos a ver siadri farm. Vilaas, porque tu estudias también en este campo, has estudiado muchos corticolos, estudiados en los cambios, estudiados en los cambios, y todo lo que se ha hecho. Si te ha dicho un poco de detalle, no hay que decirle, pero de curiosidad, ¿qué es lo que hayan? Si ves el graf de plantación, ya lo he visto el árbol, es un árbol que se ha visto en el árbol que tiene un árbol. Y en el árbol se ha visto que el árbol se ha visto en el árbol, el árbol se ha visto en el árbol. Ahora, esto es un plantado de 7 a 8 años. El plantado de plantación, se acercó en el árbol se ha visto en el árbol, Entonces, el año 2. Pues llega a 1. Y luego hay 40 años. Y la vez tiende, cada vez tiene 1. Entonces hay una bacteria en la Corte. Por ejemplo, el año y de la sangre de la sangre. A partir de la sangre, el ángel y el agua. ¿Qué es lo que se está haciendo? Más bevorción, que una vez que las personas fuertes, en la mañana. Ciudad, tenemos la mejor oportunidad. Tenemos que la picante clima aquí. Aquí hay 7 meses de irrigación. Pero en el país también hay algunas de las otras. Pero hay otras cosas. ¿Qué es lo que hay en India? 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 y no necesitas hacer nada. No, yo la verdad que ese es un parque de las grapes. El pago es la pagoja de Pauș Pagin. Esta es una gagoja de gravedad. Esta es la pagoja de Pauș Pagin. Si, si os vemos, podemos ver si la gente puede ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.